Dicen que la sutileza con la que se cuentan ciertas historias es lo que las puede llevar a volverse hermosas y maravillosas y por eso en esta ocasión hablaremos de una película que lo hace de manera sencilla y divertida nos referimos a la vida de calabacín en el mundo de la animación no todo es disney y pixar y en la historia del cine hay una lista larga de cintas de animación que valen muchísimo la pena ya luego daremos rienda suelta con otras películas del rubro y es por eso que en esta ocasión tocamos esta cinta cortesía de claude barras que en pocas palabras se puede describir como sincera íntima y como antes mencionaba sutil sin embargo no por eso es una cinta ligera o no para nada ya que en su contexto lleva un mensaje que la hace muy especial la vida de calabacín se centra evidentemente en calabacín un niño que al perder a su madre es enviado a un orfanato en este se alojan cinco pequeños niños que al contar el porqué de su estadía casi todos tienen en común la falta de amor y el descuido de sus padres sin embargo al pasar el tiempo nuestro personaje principal empezará a darse cuenta del gran significado que tiene la amistad además déjenme decirles que nuestro pequeño siente lo que es enamorarse por primera vez al llegar a la casa hogar camille una niña muy peculiar que de igual manera moverá el sentir de cada uno de sus habitantes tan francos y divertidos tal cual son los niños los diálogos de la vida de calabacín no titubean en lo absoluto en mostrar esas fisuras de sentimientos que traen nuestros siete pequeños inquilinos del orfanato fontaine un lugar que alberga la ausencia del amor pero que en realidad es un lugar lleno de luz y esperanza no voy a profundizar más en la historia porque déjame decirte que es una cinta de corta duración pero de un mensaje amplio y digno de contar la vida de calabacín es un vuelco de emociones porque trata de manera maravillosa la mirada de los niños que en este momento están en los orfanatorios que a pesar de no estar con sus papás o seres queridos por x o y razón son fuertes y tienen un gran corazón son pequeños filósofos que saben que a pesar de la cicatriz que les ha dejado su pasado aún hay tiempo para poder soñar para reír para llorar para jugar y para amar si aún no ves la película en verdad te recomiendo que le des una oportunidad te saluda marco antonio núñez y recuerda aquí se degusta el cine si te gustó la recomendación por favor dale like suscríbete al canal dime qué te pareció la película y también de cuál te gustaría que hable tu opinión es muy importante para mí y no se te olvide revisar la descripción del vídeo porque ahí dejo los links donde puedes disfrutar de la cinta muchas gracias y nos estamos escuchando